Buenos días y con todo disculpen chicos. De todas maneras, gracias al doctor Julio García por conectarse y para hacernos la discusión de este caso clínico, ¿no? De la palabra y estamos en comunicación por el chat o por micrófono en cualquier momento. Adelante. Vamos a discutir en estos siguientes minutos un caso muy interesante de un compromiso articular. Hace algunas semanas discutí un cuadro agudo de compromiso articular, pero de una etiología diferente a la que vamos a revisar hoy. Bueno, se trata de un varón, de un varón de 37 años, natural de Piura, de ocupación obrero, y que ingresa a consultorio externo de reumatología. Ubiquémonos en el tiempo. Este caso data de hace tres años, de 24 de marzo propiamente, donde llega al consultorio de reumatología, pero derivado de emergencia. Y con estos antecedentes, ¿no? No contributorios, excepto abuelo materno con CEA de pulmón y la abuela materna con CEA de mama. En los antecedentes patológicos hay algo, algunas atingencias que resaltar. Hábitos nocivos, por ejemplo, se ubican allí bebedor de fines de semana, o sea, tiene una cierta frecuencia de ingesta de licor. En este caso, cerveza, que es lo más usual. Y un antecedente de psoriasis, más o menos diagnosticado seis años previos. Y el resto sin ninguna otra atingencia en particular. Y este es el tiempo de enfermedades, un tiempo de tres meses con un episodio actual de dos semanas. A pesar que hay un antecedente allí, el inicio de la evolución, data desde el año 2016, un año antes de acudir por reumatología, con esos antecedentes. De compromiso dérmico, lesiones seriotematosas en pulpejo de dedos de manos, lesiones descamativas en dedos. Es evaluado por medicina general y diagnostican psoriasis, con un tratamiento tópico, inclusive corticoides a dosis bajas. Pero en enero, hace tres meses antes de acudir a su ingreso, nuevamente con lesiones, comienzan a activarse. Hay placas blanquecinas descamativas, asociadas a cierto malestar general y lesiones de tipo amnés en la región facial. En febrero, un mes antes de su ingreso, estas lesiones dérmicas se incrementan y son de tipo caspa, lo refiere. Ya en el mes que involucra su evaluación, las lesiones aumentan y estas se exacerban, sobre todo en la espalda. Y dos semanas antes del ingreso, y es el motivo por el cual acude por reumatología, presenta, a emergencia, perdón, presenta dolor en rodilla derecha. Pero antes de acudir al hospital, acude un médico general, donde indican un corticoide de depósito de extametasona de 4 miligramos por vientre muscular, asociado a diclofenaco de 75 miligramos. Y luego le dejan diclofenaco bioral 50 miligramos de desayuno y cena. Calma parcialmente las molestias, a la semana antes de ingresar, hay un dolor intenso en rodilla izquierda, con aumento de volumen, que ya implica dificultad para la marcha, una sensación de alza térmica que no cuantifica y acude a emergencia del hospital. Y este es el examen físico, hemodinámicamente estable, la frecuencia cardíaca un poquito aumentada, en 93, la temperatura se mantiene, la frecuencia respiratoria también, y como les digo, hemodinámicamente estable, una presión de 120 sobre 80 milímetros de mercurio. Al estado general, impresión a regular estado general de nutrición e hidratación. Y en los exámenes que se encuentran, el examen físico, los hallazgos, perdón, es una piel tibia, un llenado capilar de menos de dos segundos, y se objetivan lesiones eritematosas discamativas a nivel de la región occipital del cuero cabelludo, en superficies extensoras de codos, antebrazos, piernas y región de la espalda. En el SOMA, que es importante, ante el dolor y la dificultad para caminar, se confirma un signo del témpano positivo a nivel de la rodilla izquierda, limitación para la flexión, mucha limitación para la flexión, y condicionada además por el dolor que se exacerba al realizar ese examen. En neurológico, ninguna atingencia y el resto de la evaluación sin particularidades. Ese es, más o menos, he tratado de graficar el hallazgo, como siempre les he dicho, cuando uno objetiva y estudia rodilla, tiene que ver componentes que me hagan sospechar si es un proceso articular o es extraarticular. Le dije que ese aumento de volumen por debajo de la rótula es grasa de jofa, no debemos prestarle atención, pero como ven en la imagen, aumenta el volumen sobre todo en el receso suprapatelar lateral, y en el lado medial, inclusive se borra el surco normal que tenemos en el lado medial de la rótula. Entonces yo realizo, exacto, yo realizo un examen, un examen físico, si quiero descartar compromiso articular de dos formas. Si todavía esa rodilla permanece con un... ectoscópicamente me da la impresión que es normal, aún así intento buscar signos de la oleada, que me... que signifique la presencia de una difusión leve. Pero si ya tengo esta pérdida de la anatomía topográfica normal, es decir, con aumento de volumen, sobre todo suprarotuliano, suprapatelar, ahí tengo que realizar... lo que tengo que buscar es la maniobra del test de la tecla, y entonces voy a confirmar una difusión importante. Y eso es lo que debemos hacer siempre. Y por lo tanto, estamos en... a través del chat, por lo tanto veamos cuál es el enfoque del problema. ¿Qué es lo que plantean como diagnóstico? Solamente basándonos en el anamnesis, en los hallazgos... Exacto, bastante pertinente las opiniones. Es una monoartritis aguda, por lo tanto, y tengo la obligación de descartar una artritis de carácter infeccioso. Eso se llama una artritis séptica. Me da gusto que tengan el concepto y el enfoque inicial. Algunos han ido todavía a postular un diagnóstico de una artritis oriásica bastante pertinente, por lo tanto, también. Y efectivamente, como dice el doctor Roger O'Kellis, definitivamente, doctores, tenemos que evaluar el líquido sinovial. Simplemente, ese es el primer enfoque. Y me siento satisfecho que hayan entendido la idea que toda monoartritis aguda es séptica hasta demostrar lo contrario. Y eso es lo que nosotros no tenemos que atener para poder llegar a un diagnóstico adecuado. Muy bien, chicos. Entonces, y estos son los exámenes ya, ¿no? Los de marzo, sobre todo, de este año. Hemoglobina normal con unas constantes corpusculares dentro del rango de normalidad. No hay leucocitosis, ¿no? 4.400, con segmentados 70%, linfocitos en 28%, monocitos 2 y plaquetas 239.000. Desde el punto de vista de la evaluación del hemograma completo, nos quedamos tranquilos. En el sentido que inclusive, ojo, en la tingencia que no podemos descartar una artritis infecciosa porque les dije que si hay leucocitosis o hay un grado de deviación izquierda, eso aproximadamente se ve en 50% de pacientes. No todos los pacientes con artritis séptica hacen leucocitosis y menos deviación izquierda. Nuevamente, por los antecedentes, nos es importante ver una función renal indirecta dada por la presencia urea creatinina, esta es normal. Es bastante importante la glucosa. Vamos a ver por qué al final, 74, normal. Hay algo que la evaluación de las transaminasas está normal, igual que la gama glutamil-transpertidase y la fofatasa alcalina. Y el colesterol en rangos, el perfil lipídico, aunque no está completo, dentro del rango de normalidad. Hay dos cosas que son bastante importantes aquí, que nos llaman la atención. Uno es reactante de fase aguda. Acordémonos que proteína C reactiva lo tenemos normalmente hasta 0.5 miligramos por decilitro. Acá tenemos 4.8, evidentemente está aumentado. Y eso se confirma con la presencia de la eritro sedimentación, la velocidad de sedimentación globular, que está en 75 milímetros a la hora. En un contexto en que la hemoglobina era normal, por lo tanto, es bastante pertinente evaluar velocidad de sedimentación globular. Y por otro lado, evidenciamos que tiene este paciente una sobresaturación de ácido úrico y tiene un aumento de los niveles séricos de ácido úrico en 8.9 miligramos por decilitro. Las valoraciones específicas para géneros, varones hasta 7, mujeres hasta 6, y esto evidentemente está elevado, casi, digamos, 9 miligramos por decilitro. Y esto es importante, ¿no? Haber hecho la realización de la artroséntesis, y encontramos unos leucocitos de 25 mil a predominio de polimorfos nucleares. No hay mayor información, además, pero con esto nos deja un poco de tranquilidad para tratar de observar que esto probablemente se trate de un líquido sinovial, ajá, de una artritis de tipo inflamatoria, pero que definitivamente séptica no cumple los requisitos. Dijimos que 50 mil o inclusive mayor de 100 mil leucocitos a predominio de polimorfos nucleares nos aumenten los ratios para sospechar artritis séptica. Entonces, el planteamiento, por lo tanto, es el hecho fundamental, es una monoartritis aguda. No hay como antecedente, ojo, tiene una historia de 6 años de una enfermedad dérmica, pero no hay antecedentes de haber repetido un episodio previo de aumento de volumen en alguna articulación. No están los antecedentes. Hubiera sido importante tenerlos. Pero igual, en este contexto, supongamos que siendo su primera, su debut de una monoartritis aguda en rodillas, como les dije, ¿no? La etiología siempre ver el enfoque en primer lugar de una artritis infecciosa. Si esto es una artritis séptica, ya saben lo que tienen que hacer allí. Al final, de repente, podría ser una artritis infecciosa, pero de tipo reactiva, o es decir, un foco de infección, y que a distancia por mecanismo inmune, active las células de la membrana sinovial y estas produzcan un poco más de líquido. una infección intestinal, etcétera, etcétera, que pueden producirnos un tipo de artritis reactiva. Pero ya da la impresión que esa entidad no impresiona. Entonces, voy a las otras causas, a las causas no infecciosas. En primer lugar, por antecedentes, por el hallazgo, con toda probabilidad estoy ante una evidencia de una artritis por cristales, en este caso, por urato monosódico, es decir, gota. Si el paciente fuera un poco mayor, adulto mayor, una entidad que hace el diagnóstico diferencial es una pseudogota, es decir, una artritis por piroforfato de calcio y algunos otros elementos. El otro diagnóstico por la edad del paciente es que esté ante un cuadro de artritis reactiva, pero las artritis reactiva que corresponden a las esponiloartritis no axial, antes se denominaban estas entidades enfermedades reíter, que esté debutando, esa es otra posibilidad diagnóstica. Y que esto se deba un poco más alejado, pero nunca descartarlo en cualquier grupo etario, que podamos tener un problema de activación de la membrana sinovial y que produzca sinovitis por un síndrome paraneoplásico. En población infantil, sobre todo, hay que tener mucho cuidado porque puede ser la manifestación de una leucemia o más alejada de un tipo de linfoma, es decir, neoplasia de estirpe hemático que pudieran estar condicionando. Pero a todas luces diera la impresión que estamos ante un cuadro de una, de un cuadro de ataque agudo de gotas, que es lo que sería específicamente el diagnóstico en el caso particular de este paciente. ¿Y cuál sería el segundo diagnóstico? ¿La enfermedad de fondo, digamos, de este paciente? A ver por el chat. Ajá, es verdad. Secundaria psoriasis. El problema de fondo que tiene es psoriasis y vamos a ver la relevancia, la relevancia de este diagnóstico en el contexto de la presentación de este caso en particular. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí, doctores? A ver, seguimos. Bien, lo que vamos a tratar de determinar entonces, estamos ante un cuadro de gota. La gota tiene sus estadios clínicos. Básicamente la refieren como en cuatro estadios. En un primer estadio que se llama hiperglycemia asintomática. Luego viene el ataque agudo. Generalmente cuando se, en el gran, en la gran parte de los casos se inicia el diagnóstico de gota, ataque agudo de gota. El periodo intercrítico, que es el periodo entre los ataques agudos. Cuando estas manifestaciones clínicas se controlan, entonces entramos a un periodo que se llama el periodo intercrítico. Y la última fase clínica de la gota, la cuarta, que conocemos como gota tofasia crónica. Pero, ¿por qué se produce? ¿Cuál es el rango artístico? Vamos a entender el metabolismo, ¿cómo generamos ácido úrico? Cómo se producen las causas que pueden producir la hiperglycemia, que es la entidad importante a controlar en estos pacientes. Y por lo tanto conocer cuáles son las causas desencadenantes que pueden producirlo. Entonces, esto es lo que más o menos conocemos. Las purinas, los ácidos nucleicos, a través de las enzimas que estamos mostrando, llegan a un producto que se llama la santina y por mecanismo de una enzima que es la santina oxidasa, vamos a producir ácido úrico. Entonces, desgraciadamente, los mamíferos primates, es decir, nosotros los seres humanos y los simios, somos los únicos que no adolecemos de esta enzima importante que lo ven en la parte de abajo, en la uricasa. La uricasa que sencillamente degrada este ácido úrico a la antoína, que es mucho más soluble, que lo degrada a la antoína y agua. Y eso fácilmente el riñón lo excreta. Pero desgraciadamente no contamos con esa enzima en forma fisiológica. Y por eso es que hay condiciones que podemos aumentar la presencia de ácido úrico sérico. Y entonces, vamos a ver problemas, tanto para generar hiperuricemia o aumento del ácido úrico sérico en la producción, como un aumento en la producción o una falla en la excreción. Se dice que en cuanto a las hiperuricemias por sobreproducción, el factor más importante son las urinas endógenas, es decir, destrucción tisular, un recambio tisular muy aumentado, la presencia de alcohol, la presencia de un azúcar como la fructuosa, que es el efecto, quizás la producción más importante es la endógena. Pero también tenemos un 30% que podemos aumentar los niveles de urato de ácido úrico sérico por vía exógena, es decir, por el tipo de dieta que nosotros habitualmente estamos acostumbrados a recibir. ¿Cómo vamos a contribuir a esta sobresaturación del ácido úrico sérico? Cuando tenemos un problema, sobre todo en la excreción, es mucho más importante en la excreción la vía renal que la vía extrarenal. Como ven ustedes ahí, a través del intestino, desde ese 30%, el 28% lo excretamos a través del intestino, muy poco a través de la vía patobiliar, que es el 2%. Pero concentrémonos en el riñón. En el riñón, generalmente, el filtrado que es glomerular, también llegamos al túbulo proximal y vamos a tener dos fenómenos allí. Tanto la secreción tubular de ácido úrico como la reabsorción del mismo, por algunos mecanismos, por algunas bombas, por algunas moléculas que permiten esta homeostasis de la secreción de ácido úrico a ese nivel. Entonces, el riñón es un mecanismo importante de eliminación de ácido úrico y cuando tenemos algún problema, algún tipo de falla renal, una de las manifestaciones va a ser aumentar los niveles de ácido úrico sérico. Por lo tanto, estos mecanismos deberíamos tratar de entenderlos que son condiciones por las cuales estamos produciendo aumento de niveles de ácido úrico. Este cuadro, de veras, grafica una importancia, digo, primaria. La condición, o sea, la condición para que una persona desarrolle gota es la cristalización de la presencia del ácido úrico sérico, es decir, la presencia, generar el urato monosóbico. ¿En qué momento se produce eso? ¿Cuál es el nivel, el nivel límite cuando este fenómeno se produce? Los estudios refieren que aproximadamente estamos a nivel de entre 6.4 a 6.8 miligramos por decilitro y que eso, si uno quiere, generalmente corrobora más o menos a la presencia entre 350 a 405 más o menos aquí en este nivel cuando tenemos alto riesgo de desarrollar gota. O sea, no existe gota sin la presencia de una sobresaturación, es decir, se pierde la solubilidad del ácido sérico y esos ácidos úricos cristalizan en forma de urato monosóbico y eso va a desencadenar una respuesta inflamatoria como vamos a ver adelante. Y esto es importante ¿por qué? Porque las metas del tratamiento van a ser que tengamos que tener una idea de que el ácido úrico sérico debe estar por debajo de estos niveles, es decir, por debajo de 6 miligramos por decilitro y eso lo vamos a ver más adelante. Y entonces, ¿cuál es la respuesta? A ver, a ver. Interesante, doctor O'Kellis, es interesante. Hay dos condiciones en las que se han medido estas concentraciones que estamos hablando aproximadamente de 6.4 o 6.8 miligramos por decilitro. ¿Cuáles son esas condiciones? Un medio ácido, es decir, un pH ácido y una temperatura estándar, más o menos estamos hablando de 37 grados centígrados. Cuando uno disminuye sobre todo la temperatura, es decir, bajamos de 37, por ejemplo lo bajamos a 35 grados, ya ese nivel baja, es decir, a 6 miligramos por decilitro, que más o menos equivalen a 360 milimoles por litro, ya se produce la solubilidad. Es decir, que ante el frío voy a requerir niveles menores de ácido úrico para que esto se pierda, para que esto produzca, perdón, la cristalización del uratozoide. Es bastante pertinente su observación y eso explica una condición clínica. ¿Cuál es? Yo he puesto como ejemplo el debut de una monoartritis de rodilla, pero un gran porcentaje de pacientes tiene una manifestación particular. ¿Cuál es? La artritis de la primera metatarsofalángica, es decir, a nivel del pie, del dedo mayor, la articulación, la primera metatarsofalángica, y de presentación nocturna. Es decir, cuando un paciente, cuando una persona que tiene niveles de hiperuricemia y generalmente describe un cuadro de dolor de tipo podagra, o sea, toda artritis, la primera metatarsofalángica, se considera podagra hasta demostrar lo contrario, y generalmente la presentación es nocturna. Entonces, eso tiene en relación, eso tiene en relación la idea que manifiesto y que se ha verificado en algunos estudios. Es decir, cuando bajo la temperatura, los niveles de ácido úrico se requieren ser menores para poder producir su cristalización. Me preguntan el diagnóstico de gota con ácido úrico normal. Hay algunas condiciones que tendríamos que observar en qué momento yo puedo tener ese nivel de ácido úrico normal. Es decir, como debut es muy poco probable. De repente puedo tener esta tingencia en un nivel de seguimiento. A ver, me explico. Está demostrado que cuando uno condiciona uno condiciona una terapéutica en la cual tratamos de disminuir los niveles de ácido úrico sérico, pero también eso condiciona la reabsorción, la reabsorción de algunos tofos y la liberación de estos microcristales de tofos pueden producir algún tipo de recaída. Entonces, tienes controlado el ácido úrico, pero como estás degradando algunos tofos, produce una activación de una artritis y entonces si tú tomas el control del paciente, evidentemente lo vas a encontrar con un ácido úrico normal. O sea, esa es la condición que explica. Pero lo que yo les trato de decir es que al inicio no hay gota sin inferuricemia. Y eso está demostrado en los estudios. Sí, sí, el doctor Cristóbal Guzmán pregunta que durante los primeros meses de terapia hipogesimiante pueden presentarse protas. Sí, eso es justamente lo que yo estaba tratando de explicar. Entonces, se produce, digamos, la presencia de cristales de urato monosódico, los fagocitos, sea un neutrófilo, sea un monocito, ingiere, de verdad, ingiere este cristal y se produce una sobrecarga intracelular de sodio. Entonces, el siguiente paso va a ser que, como hay un estado hiperosmolar intracelular mayor, va a haber un influjo de agua hacia dentro de las células. ¿Esto qué produce? Que el potasio caiga. Y entonces el potasio cae, disminuye y activa una respuesta a una serie de proteínas intracelulares que forman el mecanismo del inflamosoma y que comienza toda la cascada de respuesta inflamatoria generando, sobre todo, interleuquina 1. Entonces, ¿qué va a producir la interleuquina 1? Vasodilatación. Dos, reclutamiento leucocitario. Es decir, va a tratar de reclutar otros elementos periféricos que van a llegar al sitio de inflamación y además van a expresar moléculas inflamatorias, determinadas citoquinas y quimiocinas y se desencadenó el mecanismo inflamatorio. Entonces, eso corresponde básicamente a un ataque agudo de gota. Y entonces, les decía que la precipitación de urato monosódico va a hacer que esto se deposite, no solo, ojo, esto es otra cosa importante, no solamente el debut puede ser y generalmente lo es en el espacio articular, pero, ojo, puede ser una bursa, puede ser una bursitis o lecraniana, es decir, a nivel de la bursa superficial de la región posterior del codo que empieza con una inflamación. Entonces, uno puede tener la tingencia de estar debutando. O sea, el hecho de gota es el depósito en estructuras intraarticulares y en otros tejidos, o sea, no es necesario que tengamos solamente la presencia de, como requisito per se, la presencia de los cristales en el líquido sinovial. Entonces, esto ya lo he descrito, ¿no? Cómo se produce un ataque a huevo de gota, lo acabo de escribir en la lámina previa. Y entonces, se hace una serie de mecanismos como la muerte de los neutrófilos, un fenómeno que se llama anetosis, un empacamiento, si es el término general, de estos cristales en un urato sódico, en la cual también puede producir una, dicen, una inactivación de citopinas inflamatorias por la presencia de otros elementos antiinflamatorios y en algunos casos escriben que esto se puede autorresolver, pero es muy poco probable. Entonces, a esta condición llegamos y se depositan los tofos en el espacio articular o en el espacio generalmente extraarticular, que es lo que nosotros estamos observando. Entonces, si ya tengo un evento en la cual tengo un debut de una monoartritis, tengo niveles séricos altos de ácido úrico, entonces estoy ante la presunción de gota. Pero, ¿cómo diagnostico gota? Este estudio del 2015, este grupo de trabajo, tanto del EULAR como del ACR, es decir, es un punto de vista americano-europeo, que fue publicado en esta revista en octubre del 2015, dan estas condiciones. Es en forma objetiva, doctores, ¿cómo estamos diagnosticando gota? Son las categorías de manifestaciones clínicas divididas en manifestaciones clínicas de laboratorio y de imagen. ¿Y qué dicen básicamente en el patrón clínico? Que es un compromiso, ojo, y ahí lo dicen, articular o de la bursa durante el episodio sintomático. Si se compromete la primera metatarsofalángica, yo le dije que es podagra, hay un mayor puntaje, si se dieran, como se dan cuenta. Otros tipos de condiciones clínicas, como gran dificultad para la marcha o incapacidad para usar la articulación afectada, también dan un puntaje un poco elevado. Eso dice la magnitud de la articulación comprometida. Y si este tipo de episodios, por ejemplo, son recurrentes, ojo, por eso les dije, es importante si hubiéramos tenido el antecedente de este paciente de un episodio anterior de artritis, nos hubiera dado un poco más de puntaje. Nuestra sospecha hubiera seguido siendo artritis infecciosa, pero de repente con menos peso de probabilidad. Y la evidencia clínica, evidencia clínica de gota, ¿de acuerdo? Si está presente, miren, nos dan cuatro puntos. La medición del ácido úrico y eso tiene que ver con niveles. Por eso les dije, me preguntaban si había condiciones en las cuales pudiera haber un ácido úrico normal. Sí, pero es la menos frecuente y las particularidades son diferentes. Pero si tengo más de 10 miligramos por decilitro, tengo un puntaje de cuatro. Y si yo no encuentro, hago el líquido sinovial, estudio el líquido sinovial, pongo una gotita en una lámina periférica y voy a ver con microscopía de luz óptica, eso no me va a ayudar. Tendría que utilizar microscopio de luz polarizada, que no lo tenemos en nuestro medio. Pero quiero que miren la imagen. La imagen. Si yo detecto los depósitos de ácido úrico presentes por imagen, puede ser ecografía, puede ser radiografía, la presencia de erosiones, o de una resonancia magnética, tengo un alto puntaje. ¿Cuánto necesito para yo establecer un diagnóstico de gotas? Se dice que es igual o mayor a 8. Es decir, si yo tengo una evidencia clínica bastante importante, por ejemplo, tengo podagra, tengo dos puntos, si eso me incapacita, y es muy doloroso el cuadro, el paciente podría tener dos o tres depuntos, y esto es recurrente. Y tengo la evidencia de TOFO, miren el peso del hallazgo de TOFO. Es decir, el examen físico debe ser completo. ¿Dónde buscamos la presencia de TOFOs en superficies articulares, sobre todo extensoras, y a nivel del pabellón auricular? Y ahorita yo les voy a mostrar algunas imágenes. Entonces necesito de 8 a más para poder diagnosticar gota en forma objetiva. Y esto es valoración de criterios. Hay una serie de criterios, los últimos son los que acabo de mencionarles en la serie regular, y solamente esta diapositiva para darles a ustedes, miren, cómo mejoramos la sensibilidad y la especificidad si usamos estos criterios. Pero si solamente usáramos la parte clínica, también nos da una sensibilidad y una especificidad mayor que las anteriores. O sea, son criterios muy bien validados ya desde el 2015. Ha habido estudios que han sostenido esto. Y por lo tanto, ojo, siempre llévense de esta referencia para poder abordar a un paciente cuando están diagnosticando gota. La siguiente. Y esto es lo que decía de imagen. Esto nosotros lo que vemos, las imágenes de arriba, por ejemplo, son, esto es una ecografía a nivel de la rodilla en el lado derecho. Este es el cóndilo. Y nosotros vemos, este es el cartílago yalino en la rodilla. Es un corte transversal que hacemos y miren el doble contorno, el signo de doble contorno. Este es el hueso sucondral y ahí miren cómo se, normalmente no debería ver la imagen superior, casi como en espejo, respecto aquí al lado basal. es decir, esta imagen hiperecogénica del doble contorno es muy sensible, es muy sensible y específico para que nosotros como ecografista digamos alta probabilidad de un arte de tipo de cristales. Y esto es a nivel de la primera metatarsofalángica en estadios tempranos. El hallazgo del doble contorno es muy importante para sospechar clínicamente gota en estos pacientes. La radiografía es útil generalmente en estadios avanzados y miren la presencia de erosiones muy marginales. Es una diferencia bastante importante con artritis reumatoidea. Quizás esta la del medio pueda graficar una artritis reumatoidea porque miren, se pinza el espacio y hay una erosión un poquito marginal, pero en la artritis por gota no hay mucho pinzamiento del espacio más la presencia de la erosión marginal asociado a un aumento de partes blandas miren acá también que está supeditado que aquí hay la presencia de un tofo y un mecanismo inflamatorio que está produciendo erosión ósea marginal. Julio, hay una pregunta de John en el chat. Al menos un hallazgo en cada categoría o con tal de tener ocho puntajes suficientes. Si solo utilizamos pinza, solo laboratorio o solo imágenes. A ver, es importante esta pregunta John. El hecho que te piden es de ocho puntos a más. Independientemente si utilizas, evidentemente vas a tener que utilizar, la primera herramienta es la clínica. Ya tú has visto que hay puntajes importantes que puedes llegar hasta tres o puedes llegar hasta cinco. Pero, además, se necesita utilizar los parámetros del laboratorio y como les repito a ustedes, entiendo que son del grupo de LOAISA, ahí en reumatología hacemos cotidianamente valoraciones geográficas y el personal está capacitado para hacer estos hallazgos de gota. Entonces, ahí tienes una herramienta importante de una ecografía cuando encuentres un compromiso articular y tú quieras pedir el signo del doble contraste o doble contorno. Entonces, es independiente al final, pero la valoración clínica siempre está presente. Entonces, les decía acá que es importante que se activa la presencia de los osteoclastos y entonces se produce un daño de la cortical ósea y que lleva a la presencia de erosiones. Y estos son los ejemplos, ¿no? Miren en las dos vistas, tanto en la izquierda y en la derecha. El aumento, yo presenté una infusión de la rodilla, pero aquí tenemos una artritis de la primera metatarsofalángica, en este caso en el lado izquierdo y aquí sobre todo en el lado derecho. Esto se puede confundir, doctores, si uno dice, bueno, pero más me parece que tuviera celulitis. Evidentemente, el grado de compromiso te puede hacer confundir con una celulitis, pero si hay dolor, tú buscas antecedentes, varón, adulto, sobre todo en la presencia de gotas está asociado a mayor edad, puedes diagnosticar, puedes diagnosticar. Tu presunción diagnóstica va a ser esto, es una podagra y podagres gotas para demostrar lo contrario. Esto de aquí simplemente trata de ver el componente de los tofos. Miren, hay una zona coronal casi que está rodeando los cristales de urato monosódico en la cual luego en las partes periféricas se va generando toda una zona fibrovascular con neovascularizaciones inclusive. Pero miren los elementos inflamatorios, los fibroblastos que complican, que hacen formar el tofo y esto nos puede llevar a complicaciones que inclusive pueden producir erosiones óseas. Y si produce erosiones óseas puede producir incapacidad, tengan muy en claro eso. Por eso estos pacientes requieren controles bastante estrictos. y por otro lado si yo doy un agente que baje los niveles de ácido úrico esos tienen la propiedad de ir interfiriendo e ir dañando esta zona fibrovascular o sea los ataca y esto puede emigrar. Entonces la pregunta ¿puedo tener un ácido úrico normal y una artritis? La respuesta era en esta condición en sí es un paciente con gota tofasia crónica que está en tratamiento adecuado y que puede producir un episodio de recaída por liberación de esos cristales de urato monosódico. Esta es la secuencia ¿no? Ya tenemos aquí los valores de ácido úrico les he mencionado todo el mecanismo esta cifra que es importante conocer porque debajo de ella tenemos que manejarnos la contribución de imágenes bastante accesibles como el doble contorno en la ecografía musculia esquelética la presencia de estos cristales ¿no? Y miren cómo mostramos aquí un ten de energía dual una estructura ósea se produce una erosión y miren lo verdecito es el depósito de de urato monosódico entonces sí tienen la capacidad de ese urato monosódico de producir erosiones por lo tanto en mi perspectiva está si están presentes tratar de que disminuyan lo más lo más posible y estos son hallazgos les decía siempre observen cuando un paciente abordan con la probabilidad de gota inmediatamente vean el pavión auricular miren la presencia de tofo la región del codo la región del codo miren el depósito de aseúrico en el dedo pulgar en la interfalangica proximal miren en la superficie de la rodilla esta que resuma de aseúrico y este cuadrito de acá mucho cuidado cuando pregunté a los chicos diagnóstico me dijeron osteoartritis y tienen razón miren cómo compromete la interfalangica distal y también puede producir esto de aquí compromiso de la interfalangica proximal y confundirte con no lo de luchar y no lo de Heberden pero miren miren y aquí hay un acercamiento de esta toma vemos aquí ácido úrico eritema enrojecimiento por una respuesta inflamatoria a nivel de la tercera metacarpofalangica mucho cuidado que en pacientes mayores en mujeres mayores de 65 años equipara al hombre en posibilidad y en frecuencia de desarrollar gota respecto de las mujeres premenopáusicas y esto ¿no? como les decía ¿por qué se produce un daño? esto parece un halus valgus pero no miren hay una erosión en la primera metatarsofalangica pero miren el componente de las partes blandas acá la presencia de un tofo pero no solamente en este lado doctores miren la quinta metacarpofalangica la presencia de imágenes radiopacas miren inclusive con erosiones a nivel de la cabeza del quinto metatarsial esto esto es grafica un pobre control de la enfermedad ya vamos a ver eso más allá ¿cuáles son los objetivos a nivel de tratamiento? definitivamente son los niveles de ácido úrico pero ¿cómo puedo hacer esto? lo disminuyo disminuyo la producción a través de inhibidores de las antinoxidasa tenemos el alucrinol el fubusostat o algo mucho más específico que entiendo no lo tenemos en nuestro medio ¿no? la enzima perlótica es recombinante que más o menos simula la acción de la uricasa del cual adolecemos y que se trata en otros países de primer orden en el sentido que cuando hay una gota tofácea crónica refractaria con los inhibidores antinoxidasa usamos perlótica pero no lo tenemos en el medio o fomentamos la excreción de ácido úrico a través de los riñones antes que bromarona tenemos provenecid sulfimpirazona acá y luego ya tenemos bromarona un anticuerpo que bloquea uno de los mecanismos a nivel del túbulo proximal que es desilunar es decir esos son los mecanismos que yo tengo para tratar de disminuir los niveles de ácido úrico en sangre y el tratamiento agudo ojo es diferente de tratar de disminuir ácido úrico en el ataque agudo no usamos alopurinol yo sé que a veces ustedes leen y dicen que se puede utilizar alopurinol y ya se va titulando antiinflamatorios no 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 consideramos el uso de alopurinol en ataque agudo es más si el paciente ya tiene diagnóstico de bote y tiene un ataque agudo suspende alopurinol mientras tenga el ataque agudo ¿cuáles están descritos? colchicina a dosis baja que se pueden ir titulando o y o o sea puedes además estar asociando un antiinflamatorio o un esteroideo y si esto no responde para controlar el proceso inflamatorio inclusive puedes utilizar corticoides lo usamos generalmente para controlar respuesta por ejemplo en este caso la rodilla si das esta indicación de ataque agudo no responde se vuelve llenar la articulación drenas nuevamente y ya colocas metiprenisolona o inclusive dosis oral a dosis baja de corticoides eso está descrito pero definitivamente en el ataque agudo lo que dijimos la aspiración del líquido es ante la sospecha de infección y eso es lo primero que tenemos que hacer de forma intraarticular la dosis de corticoides son generalmente dosis digamos correspondientes a minipulsos no usamos dosis importantes de corticoides como para pacientes que tienen problemas autoinmunos no podemos usar metiprenisolona de 125 pero usualmente controlamos bien ese es un último recurso ya si hay una forma un enfoque de los reumatólogos en estos últimos cinco años que nos dicen si tienes remedias reumáticas puedes evitar el uso de corticoides evítalas entonces muy pocas veces estamos llegando a utilizar corticoides en estos pacientes y si lo utilizamos son dosis bajas puede ser intraarticular preansinolona un corticoide de acción intermedia y nuevamente un corticoide de acción intermedia por vía intramuscular como la metiprenisolona pero dosis bajas máximo 125 miligramos siempre y cuando no hayas controlado con lo primero con colchicina con antiflamatorios para el manejo colónico es definitivamente medidas dietéticas que tengan que ver con el estilo de vida la pertinencia de haber estado usando por ejemplo cobertura profiláctica usted utilizando colchicina o un antiflamatorio si dice máximo hasta seis meses seis semanas perdón o los estar utilizando un hipo puricemiante como la lupurinol hasta esta dosis y siempre teniendo la vista de que tenemos que tener objetivos de llegar a esta cantidad ¿no? estos son los mecanismos pero quisiera decirles básicamente que lo que dice las guías del ACR que son una de las guías mejores establecidas por expertos y discutidas a nivel mundial es que estos pacientes requieren en su condición en su condición de controlar el ácido úrico pueden tener la pertinencia de tener que disminuir el ácido úrico para que tú tengas la pertinencia de indicar al lupurinol tienes que tener algunas condiciones definitivamente ¿cuáles son las condiciones que te dicen? a ver ¿cuáles son las particularidades que debe tener ese paciente? si tiene presencia de TOFO o TOFOS es una de ellas ¿no? si tiene en el histórico de este paciente dos a más recaídas por año es otra indicación para que le des al lupurinol si tiene un estadio de dos a más de algún grado de insuficiencia renal crónica también tienes que administrar al lupurinol o si dice en los antecedentes que este paciente ha tenido urolitiasis o sea eso te lleva a que básicamente tengas controlado tengas controlado la el ácido úrico sérico de tal forma que no llegues a ese nivel en la cual esto puede precipitar a cristales mientras lo tengas en niveles inferiores la ACR dice que debemos tener nuestro límite va a ser 6 miligramos por decilitro la escuela inglesa la escuela británica son más estrictos ellos piden como control 5 miligramos por decilitro de ácido úrico en sangre entonces el tener a este paciente por debajo de esos niveles con evaluaciones periódicas con condiciones dietéticas que ahorita vamos a tocar un poco pero sobre todo también de modificaciones de estilo de vida te permite te permite inclusive hablan de cura de la enfermedad ojo eso es un tanto relativo porque hoy en día se observa hay estudios genéticos que han encontrado muchas variantes que involucran primariamente el transporte renal del urato ahí se ubican muchas muchos problemas antes pensábamos que eran las antinoxidasa pero no es básicamente en esos genes que tienen que ver con la reabsorción del urato o la secreción del urato a nivel del túbulo renal proximal dice ángel cuál sería corticoide de forma traticular a ver ya el paciente ya le habían dado un médico de cabecera le había dado un inhibidor del COG2 usualmente deberías no asociar otro aire sino iniciar con colchicina para poder controlar el cuadro agudo y si este paciente hubiera necesitado corticoide créeme que la administración de dexametasona no hubiera sido lo adecuado sino hacer la artroséntesis hacer la artroséntesis y para evitar alguna recaída si tenías una valoración de que eso no era un cuadro infeccioso podías haberle dejado transinolona intraarticular es decir transinolona de 50 miligramos intraarticular correcto miren hablaba yo del tratamiento de tratar de controlar los niveles de ácido úrico cérico miren o sea un paciente que luego le das ácido úrico y miren a los dos años o sea si hay un efecto de disminuir los TOFOS por esos mecanismos que le dije que como se engloban los cristales de urato monosódico y como el tratamiento continuo el seguimiento la adherencia al tratamiento hace que podamos controlar y evitar daño crónico en estos pacientes ¿cuál es el rol de la dieta? aquí vamos a tener inclusive algunas discrepancias en los estudios ajá esta es la pirámide ¿no? es miren que importante que importante es tener la idea que la base la pirámide se trata en un cambio del estilo de vida se dice que el hecho del sobrepeso es un factor importante que lleva a tener controles inadecuados de ácido úrico eso también conlleva un poco a otro tipo de alteraciones como un aumento de resistencia a la insulina y entonces es un mecanismo vicioso por la cual siempre vamos a tener niveles de ácido úrico en estos en estos pacientes ¿en qué más nos sostenemos? todo lo que tenga origen vegetal ¿no? las frutas mucho cuidado con la fructuosa ¿no? tiene un efecto no solamente de aumentar la resistencia a la insulina sino también per se como como carbohidrato puede entorpecer la resorción de urato de ácido úrico y puede incrementar los niveles de hiperglicemia los vegetales si están nuevamente y aquí ya vienen los problemas todos los alimentos que tengas purinas pescados huevos el suplemento de calcio si es vitamina C sobre todo es un factor de control benéfico para controlar los niveles de ácido úrico lo que sí pues es difícil la carnes rojas es contraindicado ¿no? respecto respecto al licor o al trago como se dice ¿no? hay estudios hechos sobre todo en Estados Unidos que definitivamente confirman que el más perjudicial es la cerveza luego luego ya vienen los demás licores ¿no? es decir por ejemplo whisky cualquier macerado destilado pero en menos en menos atingencia en menos valoración el vino el vino tiene hasta el momento estudios contraproducentes que dicen que tienen un factor benéfico o tienen un factor perjudicial pero sí está demostrado con la cerveza se dice que más de dos latas de cerveza al día aumenta un riesgo de 2.5 veces más para desarrollar gota en estos pacientes entonces la reducción importante de ingesta de alcohol sobre todo de cerveza es un factor preventivo primario para controlar gota los pacientes preguntan doctor y un fin de semana puedo un fin de semana una reunión yo creo que una copa o un vaso de cerveza no produce este problema pero sobre todo cuando aumentamos la ingesta ahí sí podemos tener cuestiones bien bien importantes la leche la leche tiene un factor tanto la caseína como la lacto albúmina tiene factor benéfico lo mismo que el café más no el té sobre todo el té verde dicen que cuatro o cinco tazas de café diario tienen un efecto benéfico inclusive no lo asocian a la cafeína porque el mismo efecto lo han visto con el café descafeinado y definitivamente la vitamina 7 tiene un efecto protector bastante importante y entonces miren estos estudios bastante interesantes con respecto a cerveza los licores espirituales le dicen es conocido como licores espirituales y el vino tanto para los niveles de ácido uricosérico como para gota quizás los dos primeros no mencionaron con un n poblacional muy muy pobre pero sí en el estudio del 2004 pero miren la etnia ojo hay muchas etnias que están asociadas como yo les hablaba desde el punto de vista genético se ha ido avanzando cada vez más y se encuentran muchos muchos locos que pueden producir algún tipo de predisposición a alterar ese intercambio a nivel de reabsorción y secreción de ácido único a nivel del túbulo renal proximal entonces y uno de los hechos tiene que ver con los asiáticos los asiáticos se han encontrado y no solamente los asiáticos hay un estudio hispano bastante importante que a pesar de ser solamente de 60 y tantos pacientes ellos encuentran que hay un transportador de urato que tiene que ver con la mayor reabsorción de ácido úrico y entonces encuentran que un 23% de estos pacientes tenían alteraciones en la secuencia del gen de un gen determinado para que afecte este transportador de urato uno entonces hay que tener en cuenta esos estudios 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 transversales estudios prospectivos miren cerveza siempre cerveza involucrado licor también he encontrado vino pero algunos estudios dicen que no el lado donde básicamente es alteraciones que se producen a nivel que predominantemente en mujeres y el B en varones esa es otra otra condición la cuestión de género y este es el mensaje voy a desarrollar gotas y estoy tomando cervezas licor vino está por ahí carnes alimentos jugos bebidas azucaradas las gaseosas que nos encantan y voy a tratar de controlar eso si tengo una dieta rica en proteínas de origen vegetal leche café vitamina C y cereza describen los estudios entonces en estos minutos yo he querido dar el mensaje que cuando estamos hablando de gotas hay un nivel muy importante de control que significa niveles óptimos niveles óptimos de ácido úrico para evitar progresión de la enfermedad para evitar recaídas para evitar este la pérdida de de horas de trabajo y que en una condición que se está observando que no solamente que no solamente tiene este efecto sino acuérdense doctores con morbilidades estos pacientes generalmente tienen diabetes tienen hipertensión tienen enfermedad crónica y entonces ácido úrico es un factor de riesgo cardiovascular ese es otro tema ese es otro tema que escapa de esta presentación pero siempre es importante porque se ha considerado hoy que la hiperuricemia es un desencadenante de respuesta inflamatoria de tipo inmune de tipo inmune innata por ahí no vaya a desencadenar algún tipo de condiciones que hasta el momento no estamos conociendo dice el doctor Butos y la dieta vegetariana entonces entonces no estaría indicada en caso de gotas refractarias hay muchas condiciones en las cuales he dicho que una dieta vegetariana tiene beneficios pero con algunas salvedades ¿no? por ejemplo tomate espárragos hasta donde yo recuerde tienen una condición adversa para control de ácido úrico sérico ¿preguntas doctores? pues solo terminar con algo que tiene que quedarse grabado también son los cuatro criterios ¿no? para iniciar tratamiento de que ya lo mencionó el doctor Julio García ¿no? de tratamiento con alopurinol y que al inicio el tratamiento de la gota es antiinflamatorio ¿no? y después es que se da el tratamiento con el alopurinol ¿no? y no confundir ¿no? si bien antiguamente los pacientes con gota eran mayores ¿no? 50 para arriba ahora y con ciertos hábitos ¿no? que en otra época había otro tipo de dieta ¿no? que era carnes rojas más ingesta de alcohol etcétera ¿no? pero ahora como que ha cambiado la población también ¿no? y ya se han descubierto también otros factores relacionados principalmente el hecho de la fructosa ¿no? que está escondido en muchos alimentos de ingesta común ¿no? el azúcar principalmente en los productos no solamente en las frutas ¿no? sino en algunos productos empaquetados en el realizado ¿no? el último paciente que tuve con gotas fue justo hace hace una semana antes de la cuarentena ¿no? en el hospital y era joven tenía 28 años pero era obeso ¿y por qué vino acá? porque tenía bueno después obviamente viendo el pie era podagra ¿no? pero lo estaban tratando por lo menos dos semanas antes con una celulitis yo deduzco que obviamente en un paciente de 28 años no iban a pensar gota ¿no? pero si alguien lo examinaba eso era era una podagra ¿no? entonces le pedimos el ácido órico y le iniciamos tratamiento con ibuprofeno nomás ¿no? hasta tener el ácido órico que a las siguientes semanas salió en 9 creo y solo con el ibuprofeno a dosis obviamente normal ¿no? que es que fue 400 cada 8 el paciente vino ya caminando o el primer día que lo vi este cojeaba ¿no? entonces ahí está el tema de la respuesta ¿no? simplemente con AINES no necesariamente como lo trataron en el caso que hemos mencionado que ha sido parte de la discusión ¿no? que es asociarlo puede ser una mala costumbre ¿no? asociar cualquier antiinflamatorio con hexametazona ¿no? y mejoró ¿no? mejoró simplemente como un medicamento barato ¿no? que es ibuprofeno ahora preguntan Rodrigo ¿no? ¿qué AINES suele usarte en el Perú indometacina? ¿qué antiinflamatorios? indometacina sí es muy bueno pero casi no lo vas a encontrar indometacina lo usamos bastante es muy gastrolesivo excepto que sea bastante joven y tengas mucho cuidado en el aspecto de daño gástrico entonces pero tienes otras herramientas el doctor ha dicho ibuprofeno puedes usar diclofenaco meloxicam naproxeno que son bastante importantes que tienen efecto antiinflamatorio inclusive los coccips ¿no? puedes usar celecoxil hay una serie de antiinflamatorios que tienes acceso para poder controlar y cuando y esa pregunta es importante ¿no? el alopurinol se inicia con qué dosis usualmente el contexto de la respuesta está en qué escenario es decir niveles de ácido úrico con morbilidad del paciente ¿no? hay una entidad que semeja que el alopurinol te puede dar ya saben está contraindicado en falla renal importante te puede producir un Steven Johnson inclusive pero generalmente tenemos dos presentaciones acá el alopurinol de 100 miligramos de 300 miligramos como le digo dependiendo del nivel de ácido úrico y de las condiciones del paciente puedes usar 100 miligramos diarios generalmente de toma nocturna o 300 miligramos y eso lo vas valorando y lo vas titulando cada dos semanas ¿no? y en la pregunta de de Ángel donde dice ¿hay condición de la gota pueden generar estados de emergencia como crisis de gota? emergencia quizás no excepto que puedes tener la concomitancia de que tienes hallazgo de urato monosódico en líquido sinovial y tienes un líquido tipo séptico pero ahí priorizas manejas el problema infeccioso y luego vas valorando cómo puedes manejar la hiperglicemia en ese paciente pero no no hay una condición como artritis séptica que pueda producir una emergencia per se por la enfermedad quería agregar antes de la siguiente pregunta Andrea el tratamiento de la docurinol claro va a depender de la dosis inicial va a depender de la severidad y también va a depender del valor de creatinina porque también se correge la docurinol con falla renal pero siempre tenemos que tener un objetivo que al control debemos llegar al objetivo si es que comenzamos con 100 y sigue con 7 8 tenemos que subir la dosis tiene que llegar a un valor menor al objetivo que lo tiene en la lectura así se regula también el tema de la dosis así es y exactamente el AINE indometasina algunas biografías lo mencionan como pero es muy gastrolesivo efectivamente hay otros AINE que pueden usar tranquilamente y funcionan no necesariamente individuos de COV-2 porque el individuo de COV-2 tiene disminución de los riesgos digestivos no es frecuente obviamente si un paciente no es auto mayor no toma filina otro factor relacionado que produzcan problemas gastrointestinal pueden usar cualquier otro pero obviamente teniendo teniendo conociendo los antiinflamatorios hay una charla que les colgué en el EVA donde discutimos riesgo-beneficio de acuerdo a NNT de manejo de dolor lo pueden ver para que ustedes mismos descojan el AINE que puedan usar pero en eficacia todas son similar entonces Andrea Salguan Julio si puedes leer la pregunta de Andrea si que es interesante porque la doctora Salguan y la doctora Huertas podría resumir en una misma pregunta a ver para indicación de alopurinol ¿es necesario cumplir una de las cuatro? si puede cumplir cualquiera de las cuatro que tú tengas el hallazgo para indicar pero la doctora Salguan ha dado una particularidad dice que no cumple criterios es decir tiene un ataque agudo hablábamos de dos ataques agudos o más pero que tiene un SUA mayor un ácido úrico sérico mayor de nueve exacto es una valoración individual y siempre siempre tenemos la particularidad como decían los maestros no existen enfermedades sino enfermos exacto puedes tener una valoración de un ácido úrico muy elevado de nueve o más con morbilidad del paciente que tengas que asegurar un control adecuado del ácido úrico y si puedes empezar aún así no cumpla una condición estricta para la indicación del tratamiento para bajar el ácido úrico sérico bien y sobre el tema importante también no solamente es la medicación sino es la como mencionó la dieta exacto el paciente como le digo era obeso aunque no comía carne no tomaba cerveza pero tenía un ácido úrico o sea que les mencioné un ácido úrico nueve ¿por qué? porque ingería otro tipo que está fructoso por eso estaba obeso creo que empezaba más de 5 kilos ok Julio muchas gracias por la dimensión gracias también a los chicos que han participado también y han leído también y han leído también las lecturas así es muchas gracias una oportunidad hasta una oportunidad hasta luego gracias 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 ¡Gracias!